La justicia ratificó la detención preventiva del presidente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz, Jesús Vera. Bueno, no ha acreditado el señor Vera algún agravio que haya sufrido consecuencia de la primera resolución. Y la autoridad superior, en este caso la sala penal primera, ha confirmado la resolución de detención preventiva en contra del señor Jesús Vera. La justicia en La Paz rechazó la apelación de modificación de detención preventiva por domiciliaria del presidente de la Federación de Juntas Vecinales, Jesús Vera. El investigado por la quema de buses Puma-Catari continuará en la cárcel de San Pedro. Estamos por eso justamente acreditando a través de la fundamentación que se ha hecho ya anteriormente, que existen riesgos principalmente de obstaculización al proceso, influencia negativa en algunos testigos. En audiencia, la Fiscalía señaló que continúa latente el riesgo de obstaculización en la investigación por la quema de los buses Cediles. Que van a ser convocados, influencia negativa también, o la posibilidad que tiene el imputado de poder modificar, destruir elementos de prueba, que son necesarios para el Ministerio Público para poder llegar a la verdad material del hecho que estamos investigando. Esos extremos han sido acreditados ya anteriormente por el Ministerio Público. Ha entendido la autoridad superior de que es latente y está presente esa situación. Por su parte, el abogado de Vera manifestó que su cliente es amenazado de muerte dentro del recinto carcelario de San Pedro, por lo que exigirán las garantías correspondientes para precautelar la integridad del presidente de la FJV de la Paz. Bueno, le amenazan de muertos los mismos internos, seguramente pagados por algunas personas, que nosotros vamos a denunciar y que se investigue también a quienes responden estas personas, cuál es el interés que tienen en amenazar de muerte a mi cliente. La Fiscalía investiga la quema de 63 buses Puma-Katari durante los días de violencia registradas semanas atrás. La Alcaldía ya habría entregado las imágenes de las cámaras de videovigilancia de los garajes donde los buses fueron quemados.